¿Qué nos preocupa en Tamaulipas? ¿Qué nos preocupa en Tamaulipas? Muy buenos días, Claudia Vázquez, un gusto saludarte y el día de hoy te comento que los ciudadanos de Tamaulipas mencionan estar preocupados por la inseguridad que impere en el estado, ocasionando que la población tenga miedo de salir a las calles. Mencionan que es el problema más grande que tiene Tamaulipas. De igual manera, la falta de empleo sigue siendo un tema importante para las familias tamaulipecas. Escuchemos lo que nos dijeron los ciudadanos. La inseguridad, por lo mismo tanta violencia que hay, pues también hay mucha gente sin trabajo, hay gente que está trabajando y no le han pagado hasta ahorita los salarios. Lo que me preocupa ahorita en Tamaulipas creo que es la inseguridad. Bueno, los hechos que se han observado, pues sí es alarmante. Creo que ya las personas ya tienen miedo de salir a la calle. No, pues de aquí en Tamaulipas lo que me preocupa es la inseguridad, la falta de empleo, hay mucho desempleo. Es uno de los problemas más grandes de aquí en Tamaulipas. La voz de los tamaulipecos se escucha a través de ORT Noticias. Que tengan un excelente...